Música Palma, palma Maipú Acompañando a Lex Pabá 2018 Había una vez Los cuentos tradicionales Que nos está presentando este año Lex Pabá en cada una de las escuadras Con tanto brillo Con esos trajes que son impecables Es impresionante realmente Los trajes que nos presentan Las compasas Ahí se viene otro cambio de ritmo En la patucada Ahí está, vamos Palmas Maipú Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Eso es Ahora mírame Palmas, 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 palmas Palmas, 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 pal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! 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 si tú serás el clima muestra y lo les pica y lo h frustrante Y yo ahorita sentí el sol de sentir Te miré como un placer Y hoy no te viva poder volar Y tú no volé y todo el mundo Siempre y todo el mundo No me quitara eso Y tu alas tu vida siempre sabía que me amaba Y ahora te puse eléctrico Y yo ahorita sentí eléctrico Y yo ahorita sentí eléctrico Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue.